Una variedad de suculentas que tienen que Miren en donde esta Esta es la cola de mono que le llaman Miren en la corteza del árbol Están sembrados miren Miren como se ve hermoso esto Puros bonsai 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 Una vez a la semana echa una vez a la semana, regale hasta donde empiece a salir agua, que se llene el agua, que se llene el agua, que se llene el agua, este que color es? Ese es rosada, rosada, si ya viene su florecita, estamos viendo que llevamos, esta no da flor, solo es la hojita, no fíjese que ese es una, es una como gramita, como un cubrezuelo, si te lo siembra debajo de algo o en una maceta y trata de llenar toda la macetilla y si ya no tiene, empieza a colgar a los lados de la maceta, en serio? si, pero no da flor, solo es la hojita? no, solo así, ah bueno, ya no hay uno que ver, mire este choricito, a ver que será, mire este, de este bien pequeñito no tiene? no, no tiene de ese? no, es bien raro, y ese es como? es una señora de mazate, ah, si, de esta tengo yo también, pero de esta tengo yo otras que son como, son como, son larguitas, no son como esas sino, se ven así de, 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 como verdecitas, pero las hojitas son como lagrimitas, estas, son como unas lagrimitas que son así, algo larguitas, pero son así verdecitas, no son como esas, sino que se ven como, como que si fuera una lagrimita, se ven? se ven? son lo que son larguitas y de ese color, de ese? lo que usted tiene es como este que tiene ese arreglo, este es la madre, yo a veces no puedo entender como los vendo y, lo que no debe de vender usted es la, la, la madre, la que, esta es la que vimos allá, verdad? la que está, la que está allá más para, miren estas las hojitas y las florecitas, la que tiene tres ramitas, si, pero miren como está el clima aquí de nublado, así se ve, bien nublado, ahí empezó a llover, miren como están los, los, los troncos ya viejitos, están llenos de flores, están llenos de flores, miren como lo tiene el aquí, miren como lo tiene el aquí, miren como lo tiene el aquí, miren como se ve aquí, nublado, está bien, bien oscuro, pero aquí se dan esas plantas, las famosas suculentas, ya les bendiga, cuídense, ya está pronto. ¿Vale?